En Comala, la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Marisol Nery León, realizó la supervisión de la rehabilitación del camino Zacacosechas, que va de la mesa del Guayabo a Las Trancas, en el ejido Laguna Seca. La delegada de Programas para el Bienestar, Viridiana Valencia, hizo entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a 483 personas adultas mayores del municipio de Colima. La presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, dio apoyos a 34 familias que requerían ayuda para situaciones de salud, rehabilitación, cuestiones educativas, gastos funerarios, necesidades básicas y para algunos gastos urgentes. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, donó siete recámaras y dos baños como parte de las acciones de mejoramiento de vivienda para combatir la pobreza patrimonial en familias de las colonias Prados del Sur, Arboledas, Rinconada San Pablo, Francisco Villa y las Haciendas. Con el objetivo de recuperar espacios públicos en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, elementos de la vigésima zona militar realizarán este 8 y 9 de febrero poda de pasto, barrido y recolección de basura, ramas y hojarasca en las colonias Celaya y Los Trabajadores. En gira de trabajo por el municipio de Villa de Álvarez, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva entregó la obra de la unidad local de atención a mujeres, diseñada para brindar asesoría jurídica, atención psicológica y médica a mujeres que enfrentan alguna situación de violencia.